El hijo de ese chabón Es el que vivió acá Le pifiaron La revista 2016 Con la tapa de Chávez Se entregaba en el 2012 En el acto de Albois De De presentación de Nicolás Maduro Yo fui con la UEMES y había estado Quebracho y habían estado Otra enorme cantidad de organizaciones Un montón de organizaciones más Respecto de Lo de Calamar y Huarquemapu El apellido De parientes y demás También es algo que se puede Se puede revisar Así que si están saltando En FM Metro y están saltando En Radio con Voz En la 89.1 Significa que tengo razón Pero igual yo ya lo sabía De antes que tenía razón Simplemente había tenido El periodo de secuelas De pérdida de memoria Después de la Inflamación Del cerebro Durante El periodo de recuperación Que se hizo más extenso De lo que creí Porque hubo Varias Confrontaciones más Luego Y varias Psicopateadas No